Se acabó la Eurocopa para la Polonia de Lewandowski. Recientemente esta selección fue derrotada por Austria en el grupo D de la Eurocopa, lo que les deja las cosas prácticamente imposibles para buscar clasificarse a la siguiente ronda aunque sea como terceros. Esto debido al empate de Países Bajos y Francia, que los deja ambos con 4 puntos. Austria al ganarle a Polonia llegó a sus primeros 3 y Polonia pues queda con 0. Y en teoría aún podrían clasificarse como terceros pero pues tendrían que golear a Francia en la última jornada. Lamentable situación para Lewandowski y compañía aunque cabe destacar que el polaco casi no tuvo actividad en esta Eurocopa. El primer partido contra Países Bajos no lo jugó y este segundo lo jugó apenas desde el minuto 60. Pero Polonia es una selección que sinceramente nunca me ha convencido. Por nombres podríamos decir que tiene la posibilidad de llegar a ser equipo revelación pero no le alcanza ni para eso. Desde la pasada Copa del Mundo me parece que es lo mismo. Una selección con ciertos nombres interesantes, buenas individualidades pero que no llega a ser algo colectivamente fuerte a diferencia de Austria. Y sí, puedes tener a uno de los mejores goleadores del mundo y de la historia pero si no generas algo importante para él pues no sirve de mucho. Aunque reiterando lo que mencioné anteriormente en esta Eurocopa, Lewandowski apenas ha disputado unos 30 minutos más o menos. Y vaya que el fútbol ha sido injusto con este tipo en los últimos años. Ha estado muy cerca de ganar el Balón de Oro, por una u otra circunstancia no se ha podido. Tal vez su etapa en el Barcelona no ha sido de lo peor pero tampoco ha sido de lo mejor para la calidad de delantero que es. Creo que el Barça no ha estado a su altura. Y ahora la última posibilidad de tener un papel digno en una competencia importante con su selección se le acaba de esfumar. Lamentable situación y bueno, a ver qué pasa con él cuando regresa a Barcelona. A ver si regresa en buen nivel porque realmente creo que el equipo de Hansi Flick lo necesita sí o sí en su mejor versión. Pero por ahora no queda mucho que ver de este gran delantero en la Eurocopa. Solo les queda su último partido contra Francia. A ver cómo les va. Tú dime qué opinas de todo esto. Gracias por ver el video.